¡Suscríbete! 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 Así que afortunadamente tengo aquí la ayuda de mis pequeños drugos que están en directo viéndome analizar la colección. Así que si cometo algún tipo de fallo en la lectura, primero pido disculpas a todo el mundo. Y segundo, intentar estar atento aquí al chat para que me avise la gente de que le ha ido algo mal. Así que espero no cometer muchos fallos y espero no cometer ninguno, sería olvidónio. Y bueno, ya sabéis que voy a enfocar mi análisis sobre todo pensando en Magica Arena, sobre todo en estándar, ¿no? Pero bueno, si hay algo que matizar o que comentar sobre si la carta pueda ser, bueno, en formatos más antiguos que no existen en Magica Arena o incluso para limitado o lo que sea, pues bueno, también lo intentaremos comentar. Acel, muchas gracias por ese follow, bienvenido. Venga, vamos a comenzar con el color negro y comenzamos. Gracias. Gracias, ni más ni menos que con Ashnod. Ashnod ha resultado ser también una chica, porque ha ocurrido con Horkil, yo no lo sabía, era una chica. Ashnod también es una chica y es que Ashnod y Horkil, que la vimos en el color azul, son nombres de personajes que han estado siempre presentes en la historia de Magica desde los primeros días. Y ahora ya les podemos poner cara, les podemos poner ya una personalidad, ¿no? Erpikifli, gracias por el follow. Vamos a ver, pues Ashnod es una criatura legendaria del artífice humano, raro, por un mana negro, es un 1-1 y bueno, voy a parar el análisis aquí un segundito para dar las gracias a Tontu por esa pedazo de suscripción a través de Tutsprime, que lleva ya 7 meses suscrito al canal. Muchas gracias, buenas tardes y bienvenido. Y como decía, por 1 es un 1-1 toque mortal, así que de momento no destaca, pero que cuando ataque puedes sacrificar otra criatura. Qué pena que no se pueda sacrificar a sí misma, ahí pierde parte de su poder. Si lo haces, creas una ficha de piedra de poder. Las piedras de poder son artefactos que dan mana incoloro, pero solamente para poder jugar otros artefactos. Así que las piedras de poder no son la gran cosa. Y puedes pagar 5 y exiliar una criatura de tu cementerio para crear una ficha de criatura de artefactos zombie incolora 3-3 girada. Vale, no es mala esta carta. No es mala porque entra en el primer turno de la partida, solamente cuesta un mana, tiene toque mortal, es decir, cualquier bloqueo. Se va a llevar por delante otra criatura, ¿sabéis? O sea, tiene toque mortal, pues ataca con ella y sabes que como mínimo vas a matar la criatura que la bloquee. Sea la que sea, ¿no? Entonces no está mal. Luego, la habilidad de sacrificar otra criatura y poner una ficha de poder, si llevas un mazo de artefactos, poner piedras de poder es bueno. Siempre y cuando sacrifiques una criatura que no te importa. Pues el típico token 1-1, o que ya no está en estándar, ¿no? Pero si os acordáis del murcielojo, la ghast hedionda, criaturas que al morir hacían cosas. Si sacrificas una criatura que al morir hace algo, si sacrificas un token 1-1 que no vale nada, pones una piedra de poder. Acereras el mana para poder jugar artefactos más fácilmente. Muchas gracias a Pepsan por ese follow. Es flojita. Bueno, y luego, es flojita. O sea, tampoco digo que sea una bomba, digo que algo de jugabilidad tiene, no me ha disgustado del todo. Y luego, pagando 5, que sí que es mucho mana, yo creo, puedes exiliar cualquier criatura de tu cementerio y poner un token 3-3 girado. Esa habilidad, si en lugar de costar 5, costase 3, ya hablaríamos de una carta buena. Pero es que es cierto, es cierto, el coste 5 es bastante alto. Es una pena, creo que es lo que mata la cara. Es lo que hace que realmente al final no sea nada buena. Vamos a la siguiente carta. Intervención de Ashnod. Por un mana negro es un instantáneo hasta el final del turno. La criatura objetivo obtiene más 2-0 y cuando muera o vaya al exilio, la regresas a la mano. Vale, típico truco de combate para el imitado que es decente. Es decente porque haces que una criatura pequeña pegue mucho, a lo mejor matas a otra criatura y ni siquiera pierdes la carta porque vuelve a tu mano. Carta para el imitado pero no para construido. Ya sabéis que las cartas de Magic no tienen por qué ser todas buenas. Hay cartas diseñadas para unas cosas, otras diseñadas para otras. Magic es un juego muy amplio para muchos tipos de jugadores y para muchos tipos de formatos y de modos de juego. Así que algunas cartas no son buenas. Esta carta no la vais a ver jugar nunca en un mazo de Standard o de Explorador o de Histórico o de Modern o de Legacy o de Intasa o lo que sea. Pero sí la vais a ver jugar en Limitado, por ejemplo. Así que hay que entenderlo de esa manera. Por eso os digo, mi análisis está enfocado básicamente a Standard. Magic Arena, fundamentalmente. Pero si tengo que comentar algo de algún otro formato, pues lo comento. Como en este caso que digo que es un truquillo de estos típicos de Limitado que a veces ven en juego. Carnicero bélico. Por 3 es un 1-4 soldado y humano que pagando 5 y girándolo hace que cada oponente pierda 2 vidas y te cuesta no menos activar esta habilidad por cada carta de criatura en tu cementerio. No es una carta para Construido, es una carta para Limitado. Ojo, esta carta, para los que vayáis a jugar Limitado, los que vayáis a jugar las presentaciones de la Guerra de los Hermanos, este Carnicero bélico es bueno en Limitado. Esta carta es una win condition. Esta carta simplemente cada turno, pim, pim, toma 2 vidas, 2 vidas, 2 vidas. Y Limitado a veces las partidas se estancan, se hacen lentas. Yo no sé cómo va a ser el formato Limitado de la Guerra de los Hermanos, porque aún no lo hemos jugado. Y aún ni siquiera me he leído la colección completa. Pero si sale un formato lento, este Carnicero bélico es win condition. Ya sé que pagar 5 es una burrada, pero no vas a tener 0 criaturas en el cementerio. Vas a tener 2, 3, 4 criaturas, 5 criaturas en tu cementerio. De modo que esto va a costar 2, 3, 1, 0 incluso de activar. Y es un 1-4, es un buen bloqueador, ¿vale? No está mal esta carta. Este Carnicero bélico es una carta de estas que al final acaba ganando partidas, ya lo veréis. Pero no es para Construido porque es lentísimo, flojísimo... Langosta carroñera. Por 3 es un 2-1 Vuela, Horror Insecto, que cuando entra en juego, exilias la carta objetivo del cementerio de un oponente. Si era una carta de criatura, ese jugador además pierde una vida. Si tuviese Destello, sería una carta jugable en Construido. ¿Por qué? Pues a ver. El rival tiene un mazo de sinergias de cementerio. Si puedes cargarte alguna de sus cartas de cementerio claves para su combo, su estrategia o su sinergia o lo que sea, genial. Pero claro, al no poder hacerlo a velocidad instantánea y solamente ser un 2-1 Vuela por 3, no es una carta para Construido. Es demasiado lenta, floja... Bah, flojita, no vale para nada. Es una carta diseñada para Limitado. En Limitado sí es bastante buena. Por 3, un 2-1 Vuela es casi decente para Limitado. Y tiene una habilidad extra bastante buena. Exiliar cartas específicas de cementerios. Y además, hacer perder una vida si era una criatura está bien. Para Limitado es una cosita interesante. Remi Karol, gracias por el follow. Rex Gamer, gracias por el follow también. Corromper por 6. Este es el corromper de toda la vida, ¿no? Corromper hace una cantidad de daño a cualquier objetivo igual a la cantidad de pantanos que controlas. Ganas una cantidad de vida es igual al daño hecho de esta manera. Hace un drenar vida de X. Drenar vida de X donde X es el número de pantanos que controlas. Este corromper en el bloque de... ¿Era de bloque de invasión, puede ser? ¿Algún viejo como yo? Que en el año 2000-2001 estuviese jugando en el bloque de invasión. ¿El corromper es del bloque de invasión? Bueno, en el bloque en el que estaba, en aquel estándar y en aquel bloque, en aquellos años. Año 2000-2001, puede ser el bloque de invasión, ¿no? Esta carta era una de las cartas que ganaba los formatos. Había una monoblack muy buena que... No recuerdo si... Sí, yo creo que llevaba Cabal Coffers, ¿no? Yo lo vivía en séptima edición, ¿no? Ah, séptima y octava. Bueno, esos años, porque séptima es de 2001, creo, ¿no? Y octava es de 2003, si no recuerdo. Eso, dice, invasión por ahí. Estamos hablando de hace muchos años. La gente vieja, o sea, muchos de los que estéis viendo este vídeo, no habéis nacido. Para empezar. Ah, ¿tú juegas en Arte 9, Merrick? Yo jugaba en Arte 9 en esos años. En el Arte 9 de Doctor Esquerdo. A lo mejor nos conocemos de vista o algo. A lo mejor eres mayor que yo, o más pequeño, y quizás por la edad no teníamos mucho contacto. ¿Qué eres, Guti? Pero a ver, me lo he dicho antes, Guti, joder. Si además no somos amigos en Facebook también. Vale, vale, perfecto. Joder, Guti, madre mía. Qué alegría verte por aquí. Es otra historia, claro. Si ya hablamos, es de la vieja guardia de las Magic de Madrid de toda la vida. Bueno, sigo que me enrollo y al final va a ser el análisis más largo de mi historia. Bueno, pues este Corromper, como digo, es una carta que en su momento había monoblags que la aprovechaban mucho y es una carta que era buena. Hoy en día, yo creo que ya no es lo que era antes. O sea, es muy cara de coste. Exige tener muchos pantanos o tipo de tierra básica. O sea, pantano en juego, cosa que ocurre poco y, bueno, ya no es lo que era. Hoy en día es una carta que seguramente ya no sería buena en estándar y en limitado seguramente tampoco. Es que es una pena. Es una carta de estas del recuerdo por la nostalgia, pero que ya hoy en día no va a hacer... No creo, vamos, nos sorprendería muchísimo que esto llegase a ver algo de juego de ningún tipo, ¿no? Si hubiese simulacro solemne o alguna forma de poner muchos pantanos en juego o lo que sea, pues todavía no podría pensar. Pero así es un buen recuerdo, como digo, del antiguo, pero no es una carta jugable de hoy. Esta intención diabólica yo es una carta que no conocía porque, a ver, aunque yo llevo jugando a Magic desde hace 25 años en total, no he jugado a Magic de forma, digamos, regular todos los años de esos 25. Entonces leí esta intención diabólica y ya la vi el spoiler, ¿vale? La vi por ahí en Twitter. Y leí que era una reedición, que esta carta ya estaba editada en alguna colección. Alguien en el chat, por fi, que me diga de qué colección es una reedición esto. Yo no sabía que la intención diabólica ya existía. Entonces yo cuando leí esta spoiler dije, anda, qué chula, es un demonic tutor. Muy buena esta carta, ¿eh? Esta carta está muy rota. Dije, es un demonic tutor. Y luego ya leí algo de que era una reedición, ¿vale? Yo no la conocía. Por dos, es un conjuro. Como costa adicional para lanzar este hechizo, sacrificas una criatura y puedes buscar en tu mazo cualquier carta de transmigración. ¿Vale? Yo en transmigración, por ejemplo, no jugaba a Magic. Porque yo tuve ahí un parón desde Saga de Urza hasta octava edición, más o menos. Y entonces no la conocía. Ahora, aquí tenemos la original, el tutor diabólico, que ya he aprovechado y lo he buscado. El tutor diabólico es la original. Y esta es una de las mejores cartas de la historia de Magic. Por dos, buscas la carta que tú desees. Bueno, por maná genérico y negro. No sé si va a poder enfocar. No va a enfocar porque, bueno, además tiene la funda y brilla bastante. Así que la webcam no puede. Bueno, y esto es tan bueno como un demonic tutor. Sí, hay que sacrificar una criatura. La idea es que lo juegues esto en un mazo en el cual tengas alguna criatura que no te importe sacrificar. Algún token o alguna criatura que incluso quieras que se mueve. Ah, salí también en Amonket. Amonket es otra colección que ha salido en Magic Arena, pero justo yo empecé en Magic Arena cuando salió Gremios de Ravnica. Entonces Amonket viví un poco el estándar. Ah, no lo sabía. Joder, tiene dos reediciones. Pues mira, no la conocía. Me pilló por sorpresa ver esta carta en los spoilers y no sabía que existía. Es una carta muy buena. Juego verás seguro. Verás juego seguro. Bueno, una carta muy chula, muy buena y seguro que verás juego. Ya se encontrará el mazo que la aproveche y ya está. Así que simplemente es eso. Discípulos de Higgs. Higgs, voy a decir Higgs en español. Por 6 es un 4-4. Que cuando entran en juego busca en tu biblioteca hasta 3 cartas artefacto, las pones en tu cementerio y luego barajas. No creo que esta carta sea buena para construirlo. La habilidad es muy buena, ¿vale? O sea, tutorearte 3 artefactos y tirarlos al cementerio ya los tienes ahí para poder reutilizarlos de alguna manera. De hecho hemos visto un montón de artefactos que tienen la habilidad de desenterrar. Que te permite jugarlos desde el cementerio. Entonces, el problema de esta carta, que cuesta 6 y es un 4-4. Tiene un coste carísimo y unas estadísticas bajas para ese coste. La habilidad, como digo, es muy poderosa. Así que no creo que sea una carta que vaya a ver juego en estándar. Construido en general. En limitado es buena. Por 6 es un 4-4. Que te puede aportar cartas desde el cementerio. Cartas que en el cementerio puedas utilizar de alguna manera. Para limitado es una buena carta. Sobre todo si en el mazo tienes sinergias de cementerio. Claro, pero si no, no. ¿Y el danza con el desfigurar para esta colección? Desfigurar por un mana negro instantáneo. Menos 2, menos 2 a la criatura objetiva hasta el final del turno. Es un excelente removal. Que si el metajuego se llena de criaturas pequeñas, verá juego el desfigurar. Lo que pasa es que actualmente en estándar hay tantos removals y tan buenos. Pensad una cosa. ¿El destrizar es mejor que esto? ¿El destrizar está ahí con esto? El destrizar ve juego. Pero yo no sé si el destrizar es mejor que el desfigurar. Según se mire. Según las cartas que se estén jugando. Esto mata cosas bastante valiosas actualmente. Puede haber juego. El desfigurar no sería la primera vez que ve juego y ya está. Es una carta perfecta. Y de banquillo podría haber también más juego incluso que de base. Sueños de acero y aceite. Por un mana negro, conjuro, el oponente... A ver, a ver qué es esto. Cuando ves por un mana negro y que el oponente te enseña su mano, significa que estamos ante una carta que puede ser muy buena. El oponente objetivo muestra su mano. Tú eliges de ahí una carta de artefacto o de criatura. Y luego eliges una carta de artefacto o de criatura de su cementerio y exilias las cartas elegidas. ¿Cómo? Vale, vale. O sea, es una coacción para artefactos y para criaturas. Digamos, vale. Una coacción solamente para artefactos y para criaturas. Pero que además exilia o un artefacto o una criatura de su cementerio. Que pueden ser la que les ha quitado de la mano o no. U otras cartas. Esta carta es buena. O sea, no creo que se vaya a jugar de base. O incluso se podría ir a jugar de base. Es decente. Es una carta para banquillos, evidentemente. Por ejemplo, contra el mazo más jugado de estándar o de los más jugados en Magic Arena de estándar. Monoblack Midrange. Le juegan el... ¿Cómo se llama? El bicho que vuelve del cementerio. El saboteador. ¿Cómo se llama ese bicho? Bueno. Bueno, hay muchos artefactos, criaturas buenas, que juegan incluso desde el... Que se vuelven desde el cementerio. ¿Vale? O sea, esta carta es buena. Es buena y en banquillos va a haber juego seguro. El underdog, sí. Y en español... El subestimado tenaz, eso es. El subestimado tenaz. Luego está el artefacto. Joder, madre mía. Parece que tengo una embolia o algo en mi cerebro. No me sirven los nombres de ninguna de las cartas. Todo el día jugando a Magic. Todo el día hablando de Magic. Todo el día tal. Y no me sirven los nombres de ninguna de las cartas. Se exilian dos cartas a una. Yo he entendido que una. Dice tal, tal, tal. Tú eliges ahí una carta de artefacto o de criatura. Y luego eliges una carta de artefacto o de criatura de su cementerio. Pero eliges, o sea, el exilias... Ah, vale, claro. Exilias una carta de la mano y otra del cementerio. Entiendo. Sí, es cierto, es cierto, es cierto. Lo había leído mal. Gracias por corregirme. O sea, que es un poquito mejor incluso de lo que había entendido al principio. Exilias la de la mano y además exilias adicionalmente la de la cementerio. La carta es bastante decente, ¿no? Se carga subestimados tenaces de esos que estábamos comentando antes. El underdog. Se carga también el artefacto este. Por ejemplo, puedes quitárselo de la mano, quiero decir. El artefacto de robar cartas. Que se juega muchísimo también. O sea, es una carta buena. Desde luego para banquillos es una carta muy interesante. Soldadura de emergencia. Por dos. Conjuro. Regresas el artefacto que trae el objetivo de tu cementerio de tu mano. Nada del otro mundo. Nada que lo hayamos visto en todas las colecciones. Y creas un token 1-1. Es una buena carta para limitado. Esta carta en limitado verá juego. Es interesante. Es conjuro. Es cierto que eso no es muy bueno. Cuesta dos. Pero es una carta para limitado. Para construido, pues no. Entrega fatídica. Por cuatro. Un conjuro. Robas una cantidad de cartas igual al valor de maná del artefacto o que otro objetivo que controlas. Vale. O sea, eliges un artefacto que controlas y robas maná igual a su coste. Vale. Esto es un conjuro que cuesta cuatro. O sea, tiene un coste alto. Un oponente gana el control de ese permanente. Pero que dices... ¿Qué es esto? Es un donar. ¿Esta carta es buena? O sea, ¿qué clase de permanente podríamos elegir para que esta carta fuese buena? No me parece buena a priori. O sea, salvo que tenga algún tipo de sinergia extraña que yo ahora mismo no imagino. No se me ocurre ninguna cosa que pudiese funcionar. No le veo mucho la utilidad de esta carta, ¿no? O sea, es graciosa. Sí, es graciosa. Y seguramente haya cartas que quieras donarle al rival. Había una carta muy antigua de Magic que dio lugar a uno de los mazos de combo más poderosos de la historia que se llamaba Donar. Y la carta Donar es simplemente que un permanente tuyo se lo das al rival. ¿Vale? Pues ya os digo que esa carta de Donar dio lugar a uno de los combos más brutos de la historia que ganaba de primer turno muy fácilmente. De hecho, tengo un vídeo sobre ese mazo en YouTube. Bueno, pues esta carta es similar porque le donas un permanente al rival y además robas cartas. Bueno, Darth Termida. Muchísimas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime. Dos meses ya. Muy buenas tardes. Bienvenido. Muchísimas gracias. Silver Cage en el chat dice que es buenísima. Silver Cage es una persona que ve más allá de nuestra realidad. Él ve a otro nivel, ¿vale? Entonces, entiendo a qué se refiere Silver Cage con lo de es buenísima. Lo voy a poner entre comillas porque la carta en sí no es buenísima. Lo que quiere decir Silver Cage es que puede tener una utilidad buenísima. Es cierto. Es un Donar. Y el Donar ya digo que dio lugar a uno de los combos más fuertes de la historia de Magic. Pero la carta en general... La carta en general... ¿Cómo le sacas partido? Con un par de ejemplos. Silver Cage mientras sigo leyendo porque así a bote pronto a mí no se me ocurre nada. X, Magistrado de Yagumod. Por 3 es un 3-3. Ojo, que esta carta tiene... Mira qué dibujo. Tiene que ser buena. Y otra legendaria. Magistrado Pyrexiano mítica. ¿Vale? Es una mítica. Tiene que ser buena. Siempre que no hay que te lo haga daño de combate a uno de tus oponentes... Porque en Magic se puede jugar multijugador. Solamente lo ponen de esa manera el texto por ese motivo. En Magic Arena. Daño a tu oponente. Un controlador puede pagar una vida. Y si lo hace, ese jugador roba una carta. Las primeras cuatro líneas del texto de esta carta me están diciendo que el rival puede robar cartas extras si le hago daño. O sea, puede pagar una vida que no es precio para robar una carta extra. Es barato. Pero también puedes pagar siete y descartar X cartas para exiliar las X primeras cartas del mazo del oponente objetivo. Y puedes jugar las tierras y hechitos de entre ellas de esta manera sin pagar sus costes de maná. ¿Vale? Es a un oponente, sí. Siempre que una criatura haga daño de combate a uno de tus oponentes... Ah, bueno, quizás para Commander, ¿no? Rollo multiplayer. Cryer, si un otro jugador que no eres tú hace daño a otro jugador... No sé, sí, no sé, ¿no? ¿Cómo que el rival no puede robar? ¿El controlador puede robar una vida? Ah, vale, soy yo. Vale, sí. ¿Veis? La estaba leyendo mal esta carta. Es que no tenía sentido las cuatro líneas. Menos mal que tengo aquí mi text, mi chat y mis pequeños drugos que me corrigen si me equivoco. Es que lo había leído mal. Vale. Corrijo. ¿Eres tú el que puede robar? Vale, vale. Uh, es muy buena. Está rota. La ley mal, la ley mal. Su controlador. No se refiere a... Cerque el controlador de la criatura. Claro, en multiplayer es donde es mala, ¿vale? Porque pueden robar a otros. Eres tú el que roba pagando una vida. Pues buenísima esta carta. Está rotísima. Madre mía. Y yo diciendo... Diciendo seguro que... Seguro que han bajado el nivel de poder de las cartas negras. No, no. ¿Es que la mono negra agresiva con esto? O sea... Y además no tiene ni que hacer el daño a la propia carta. O sea, puede ser otra. Yo estoy... Tengo dos criaturas en mesa. Turno tres, juego a Higgs. Ataco con las dos criaturas que tengo. Y encima robo cartas extras. Siempre que una criatura haga daño de combate a uno de tus oponentes. O sea, es decir, por cada criatura. O sea, si tienes dos criaturas que atacan y hacen daño al oponente. Puedes pagar dos vidas y robar dos cartas. Es tantísima esta carta, ¿no? Es buena en mono black agro. Es buena en cualquier mazo. Es buena por sí misma. Ella misma por tres es un 3-3 que cuando hace daño robas una carta. Sí, ya se lo faltaba. Sí, ya sí. Solo daño de combate, efectivamente. Daño de combate a tus oponentes. No valen trucos, combos con artefactos. Con equipos que hagan daño directo, que peguen tiros. O con hechiceros pródigos, ¿no? Que peguen tiros o lo que sea. Pero vamos, obviamente, solo daño de combate es lo habitual. Es normal que sea solo daño de combate. Porque si no estaría mega rotérrima. O sea, esto sería ya el acabose, ¿no? Vale, entonces. La carta es muy buena por sí misma. Y luego la habilidad de pagar siete. La habilidad de pagar siete está rotísima también. A ver, yo creo que la importante es la primera, ¿no? Pero es que además, por si fuera poco, la añaden esa habilidad extra de descartarte X cartas para jugar gratis X cartas del top del rival. Sin pagar su coste. No lo entiendo, sin pagar su coste. La verdad es que la carta es muy, muy buena. Pues muy buena esta carta. Seguramente de las mejores que hemos visto hasta ahora en toda la colección, ¿no? Muy buena carta. El Giggs magistrado, tremenda, tremendamente buena. Podría estar mirando los precios que hay ya por ahí en internet de venta de estas cartas. Pero vamos, estoy seguro que si miro algún precio por ahí, esta carta ya está disparada de precio. A ver si lo puedo comprobar así rápidamente sin haceros perder demasiado tiempo. Es una mítica, así que estará entre las cartas más caras. Cartas sueltas. Voy a mirar un segundito. Ya por curiosidad, voy a ordenar por más caras. Uy, la más... La segunda... Mira, la segunda... Mira, lo podemos mirar. Si podemos ir a... Lo voy a demostrar. Vamos a poner Karmarker. Vale, un segundito. La más cara esta, que aún no la hemos visto, el Pyrexian Fleshgorger, como no lo hemos visto, luego lo vemos, ¿vale? Pero la segunda más cara es Teferi, que ya os dije yo ayer que me parecía muy bueno el Teferi azul. Y el Giggs este está la tercera más cara de la colección. Vale, vale, vale. Es que es muy poderosa. Uy, no, spoilers, spoilers. Que no he visto ni las cartas. No he enseñado lo que hacen. 15 euros, pero esta carta, si se juega mucho, puede acabar en 30 o 40 fácilmente. O sea, si vale 15 ahora mismo, o sea, si queréis meter dinero en el Magic físico, lo que sea, 15 euros ahora mismo me parece que es barata. Yo si puse una tienda, por ejemplo, si puse una tienda de Magic, haría acopio de Giggs de estos 10 o 20 o 30, compraría seguramente y duplicaría el valor. Giggs, gracias por el follow. Esa carta es muy buena. Caricia de Giggs. Por 3, conjuro. El oponente objetivo muestra su mano. Eliges de ahí una carta que no sea tierra y ese jugador descarta no tierra. Y además creas una ficha de piedra de poder. Esta caricia de Giggs creo que es buena en un mazo de artefactos, ¿vale? Por el mazo de artefactos, no pagar 3 por quitar una carta al rival de la mano es demasiado, pero un mazo con artefactos está genial. Mandato de Giggs. Por 5, eliges 2 de entre 4 opciones. Otro de los comandos más que vemos por aquí, ¿no? Pon 2 contadores más 1 más 1 sobre hasta una criatura y gana vínculo vital. Mira, no está mal, aunque es confudo, ¿eh? Y es muy caro. 5 de mana, conjuro. Para esta opción me parece flojo. Segunda opción, destruyes cada criatura con fuerza 2 o menos. Ojo, la segunda opción es bastante buena. Tercera opción, regresa hasta 2 cartas de criatura de tu cementerio a tu mano. En general no creo que sea muy buena para estándar o para construir. Tampoco es mala, la verdad, pero... Y última opción, cada oponente sacrifica una criatura con la mayor fuerza entre las criaturas que controla. Bueno, hace cosas. Hace cosas, pero creo... Creo que el coste es un pelín alto y el hecho de ser conjuro no ayuda. Creo que es un pelín alto a destacarte el coste para que al final vea mucho juego. Hay muchas otras formas de tener removals en tu mazo sin tener que recurrir a este mandato de Higgs. Así que, bueno, no lo veo demasiado bueno. Infiltrada de Higgs. Por 2 es un 2-1. Siempre que sacrifiques otro permanente le pones un contador más 1-1. Infiltrada de Higgs es bastante buena. A ver, mira, dice Frey Becher que lo comparemos esto con el invocar a desesperación. Es que el invocar a desesperación es bastante mejor. Directamente al rival le hace sacrificar 3 cosas. Lenswalker, criatura y encantamiento. Y si no puede, si no puede, pierde 2 vidas y tú robas una carta. Es bastante mejor un invocar a desesperación que esto, sí. Con esa comparación queda bastante más claro que el mandato de Higgs no es que sea mala pero no es suficientemente buena para jugarse, ¿no? Actualmente, ¿no? Sí, es cierto que es cuádruple negro como dice Víctor en el chat la invocar a desesperación pero hoy en día pagar 4 manas negros no es un gran problema ni siquiera para mazos tricolores. Bueno, de hecho, qué narices. El mazo ganador del Mundial y el que quedó segundo del Mundial llevaban invocar a desesperación y eran tricolores los mazos. Infiltrada de Higgs, como digo, esta carta es buena. Esta carta es buena en los mazos Sacrifice. Hay mazos Sacrifice en muchos formatos y esta carta se puede hacer enorme en contadores más uno más uno simplemente sacrificando permanentes. Gato y Horno, por ejemplo, en Magic Arena, en Explorador, esta carta puede entrar mazo mono negro de gato y horno. Esta carta es buena. por 2 en el tercer turno puede estar pegando de 6 fácilmente, sacrificando fichas de comida, gatos, hornos, criaturas, gaste de hondas, murcierojos, lo que sea, ¿no? Esta Infiltrada de Higgs no es una carta que sea una bomba porque funcionan muy poquitos mazos muy específicos y de hecho en estándar, yo creo que ahora mismo en estándar no hay forma de hacer algo Sacrifice que aproveche esto. Así que, una carta muy buena, pero quizás no muy buena para el estándar actual, ¿no? Pero vamos, una carta interesante. Titilitero de Higgs por 4 es un 4-3, ojo que este es un brujo perexiano raro, que siempre que robes tu segunda carta cada turno, cada oponente pierde 2 vidas y tú ganas 2 vidas. O sea, si robas 2 cartas, bueno, cuando robes tu segunda carta, mejor dicho, de cada turno, tanto en el turno como en el del rival, hace drenar vida de 2. Vale, no está mal. Seguimos leyendo. Cuando muera, regresas otra carta de criatura objetivo con valor de 3 o menos de tu cementerio al juego directamente. A ver, la carta es decente, tiene un par de buenas habilidades, pero tiene un problema y el problema se llama Sheol Dread. En el coste 4 de tu mazo, vas a llevar Sheol Dread por encima de Titilitero de Higgs, sea como sea el mazo. O sea, no hay ninguna posibilidad de que esto sea mejor que un Sheol Dread, porque de hecho Sheol Dread, sin más, ya hace drenar vida de 2, sin tener que robar 2 cartas por turno. Así que... Nada, es una carta del montón que pasará sin pena ni gloria, supongo, por las cajas de zapatos de las Magic. De Sollacranios de Higgs, por 3 es un 2-3. Al comienzo de tu turno, si hay 3 o más cartas de criatura en tu cementerio, le pones un contador más 1-1. Vale, no es fácil que haya 3 o más cartas de criatura en tu cementerio. Es una carta que puede crecer, pero esta carta no está pensada para construido, porque en el tercer turno es un 2-3, probablemente no tengas criaturas en tu cementerio y no sea nada más que eso. Pero está pensada para limitado. En limitado es fácil que el primer turno sea un 2-3, pero enseguida suba a 3-4. Pensad que es cada turno, es una carta para limitado. En limitado tampoco la veo muy buena, pero al menos en limitado me plantearía jugarla, en construido o no. Alimaña, mordiente. Por 1 es un 1-1, que cuando entra en juego el jugador objetivo muele dos cartas. Te puedes moler dos cartas a ti o al rival. Es decir, coger las dos cartas del top del mazo y ponerlas en el cementerio. Y cuando muera le da menos 1-1 a una que otra objetivo que no controles. ¿Vale? Pues es el... Ha habido varias cartas de este estilo en la historia de Magic y han visto algo de juego todas ellas. La mejor de todas es la Gastedionda que estaba el año pasado en estándar y se jugó hasta la saciedad. Lo que pasa es que la Gastedionda era mejor que esta porque tenía varias opciones. Esta tiene una única opción que es menos 1-1 y ya está. Pero bueno, mira, tiene un buen extra que es moler dos cartas. Generalmente a ti te va a interesar hacerlo. Esta carta es jugable, esta carta seguramente vea juego en algún mazo tipo Sacrifice, de sinergias de cementerio, te hace un bloqueito y mata a una criatura que aguanta 2. Es decente. Esta limaña mordiente es la típica carta que acaba viendo algo de juego en algún mazo, seguro. Golpe a la garganta. ¡Honda! Esto la han vuelto a sacar. Esta es una redicción, además estaba en estándar hace muy poco. Por 2, instantáneo, destruye criatura objetivo que no sea artefacto. ¿Sabéis qué es lo que pasa? Que son muy pillos y esta gente de Magic generalmente te sacan anticriaturas que son malos contra artefactos en colecciones que están llenas de artefactos. Por ejemplo, en Mirrodin te sacaron el terror y el terror no destruía ni criaturas negras ni artefactos. Y en esta colección que hay muchísimos artefactos te sacan el golpe a la garganta. No es mala carta, efectivamente, como dice Víctor en el chat, es muy buena carta, pero precisamente en este formato estándar al cual nos enfrentamos posiblemente no sea la mejor elección para tus mazos. Y además, hay tantísimos anticriaturas buenos ahora mismo en estándar que por qué llevar este que es circunstancial. Conclusión macabra. Por 3, como juro, eliges una de entre dos opciones. Robar dos cartas y perder dos vidas. Y segunda opción, las criaturas que controlan tus oponentes obtienen menos un, menos un, hasta el final del turno. Y esta carta os voy a decir que es bonecilla para banquillos. Es una carta bonecilla para banquillos porque es versátil. Es decente contra control, es decente contra criaturas pequeñas y como puedes elegir una de las dos opciones no me sorprendería ver alguna vez alguna copia de estas de banquillos. Sobre todo si hay mazos de criaturas pequeñas. El problema de estándar es que no hay mazos. El problema de estándar es el de siempre, que es estándar. Y en estándar al final hay tres mazos. Es la realidad, hay tres mazos buenos y de hecho en este estándar ni siquiera podemos decir que hay tres mazos. Yo diría que en este estándar hay un mazo, midrange. O sea, es decir, sí, hay mono black, hay ragdos, hay esper, hay grixis, pero todas son midrange. Es un formato midrange, no hay mazos agresivos, no hay mazos de control, todo midrange. Sí, en Magic Arena, en Best of One, te encuentras alguna mono red, te encuentras alguna mono blue tempo, alguna mono white agro, sí que es cierto. Pero como salgas de Magic Arena al mejor de uno, todos los mazos son midrange. Y no me digáis que no, porque no hay más que mirar el mundial que de 24 mazos, el 70% eran Esper midrange. Y el otro 30% eran midrange, de otros tipos, pero midrange al pie al cabo. Excepto uno o dos mazos que había, Claro, había una mono blue tempo, creo, y no sé si había otra cosa que no era midrange. Esperamos. La carta es decente y verá juego cuando el metajuego lo requiera. Consagradora Gorgojean, no, Gorgoteante, por tres, es un horror pirexiano, uno, tres, vuela, de momento mal, empezamos mal, siempre que robes tu segunda carta cada turno, le pones un contador más uno, más uno, como digo, robar dobles cartas, o sea, robar segunda carta por turno no es fácil, y por tres solo, es uno, tres, es una buena, o sea, es poca cosa, de momento yo no veo ninguna razón para jugarla. Vamos a ver, vamos a verla así, la siguiente parte del texto, cuando la consagradora Gorgoteante muera, regresas a otra carta de que otro objetivo con valor de maná menor o igual a la fuerza, le devuelve la mano al campo de batalla, vale, al menos reanima al campo de batalla, de todas maneras, es una carta que yo creo que es paralimitada, que en construido esto no va a ver el juego, porque es muy difícil de hacerla crecer, y aunque crezca no te garantiza tampoco ni siquiera el reanimate ese, o sea, es ni que el reanimate sea bueno, es una carta para limitado, en limitado es bastante buena, sobre todo si consigues montarte un mazo en limitado con un poquito de robacartas, y que esto suba a dos, aunque suba a dos de poder, seguramente por tres, un dos, tres vuela, y que cuando muera te reanime una cartita de coste dos o menos del cementerio, yo creo que ya ha hecho su trabajo, y así lo puedes subir a tres de fuerza o cuatro de fuerza, es la bomba, esta carta en limitado es buena, sí, bueno, bueno, y llegamos a la negociación hostil, por si no lo sabéis, esta es la carta que yo presenté en exclusiva, a nivel mundial me dieron la oportunidad de presentar esta carta en exclusiva tercera vez, en cuatro años y medio que tiene el canal, es la tercera vez que me dejan presentar una carta, o sea, y pensad que en cuatro años y medio a lo mejor han salido 20 colecciones, y no exagero, de 20 colecciones, en tres, tres ocasiones me han dado una carta para presentarlo, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya sé que, que, bueno, pues así es la vida, o sea, no sé, lo digo siempre, me quejo siempre de este tema, ellos sabrán lo que hacen, si al fin y al cabo, ya os digo, que yo presente una carta a ellos, es un favor que yo les hago a ellos, no ellos a mí, o sea, es decir, ellos están vendiendo un producto y yo hago publicidad gratuita de su producto, o sea, que me den a mí a presentar una carta es que yo creo hype sin cobrarles nada y que son ellos los que salen ganando, ¿sabéis? o sea, a mí, mirad el, y si me decís que a mí sí me hacen un favor, mirad cuántas visitas tiene el vídeo, el vídeo de presentación de esta carta tiene menos visitas que cualquier otro vídeo del canal, así que realmente, como digo, yo, a mí no me hacen un favor dándome una presentación de una carta, de hecho, la próxima que me den, yo a lo mejor digo, pues no la quiero, para hacer un vídeo que no ve nadie luego, que tiene pocas visitas, ¿sabéis por qué tiene pocas visitas? Porque yo hago un vídeo, haga lo que haga en ese vídeo, la gente entra, hace una captura de pantalla de la imagen y se va, y al momento que esa captura de la imagen está en Twitter o en Reddit o en donde esté, ya nadie más va a entrar a ver tu vídeo, porque ya han visto la carta en 50.000 sitios más, así que realmente es un calvo fóbico, dice Litium. Bueno, el caso es que a mí no me hacen un favor, soy yo el que pone a su disposición mi canal y mi trabajo para hacerles publicidad a ellos, entonces, a mí sinceramente, me han dado tres cartas en cuatro años y medio, lo cual es un desagravio, es, o sea, es una cosa así que no tiene sentido siquiera, ¿no? Y ni siquiera han querido aprovechar un canal que les pueda dar muchas visitas para hacer mucha publicidad de su producto que ellos quieren vender, entonces, es un desagravio para mí y es un error para ellos, así que la próxima carta lo mismo digo, pues ya no la quiero, o sea, ¿a qué me vais a dar a mí esto? Bueno, no me quería desviar ni meter en estos berenjenales, pero ya lo sabéis, yo aquí os digo la verdad, lo que pienso y lo que hay, yo no voy ni a mentir, ni a engañar, ni a fingir que esto es maravilloso, que todo lo que hacen es perfecto y todo esto y claro, por eso no me dan tantas cartas, diréis, vale, pero yo os voy a dar una información veraz y subjetiva, o sea, y objetiva, quiero decir, objetiva o subjetiva y sincera, la palabra es sincera, yo os voy a dar una opinión sincera de lo que hay y lo que hay es esto, ¿vale? Y yo no voy a andar mintiendo, engañando, robando o lo que sea que haga falta para todo este mejunje de historias que hay detrás de Magic y todas esas cosas, a mí me da todo igual, o sea, yo no voy a estar en esas historias que hay por ahí detrás de 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 bambalinas. Yo vengo, hago mi trabajo, os doy todo lo que tengo, doy la mejor información posible y además soy lo más sincero y natural posible y veraz y ya está y esto es lo que hay y fijaos lo que estoy haciendo, diréis, estás tirando piedras contra tu propio tejado, me da igual porque cualquier otra cosa que hiciese sería mentir y tampoco lo voy a hacer. Venga, va, vamos a la carta y eso sí, la carta es muy buena, ¿vale? Es verdad, el otro día me puse así en plan aquí rabioso y me llovieron 50 subs o algo así en media hora. Venga, va, seguimos. Negociación hostil por 4, instantáneo negro, es raro, la carta es muy buena, hay que decir, las otras dos cartas que me dieron en las otras dos ocasiones eran cartas bastante malas o bastante normalitas, no se jugaron siquiera, no eran jugables, pero esta sí, esta carta sí que es muy buena y es muy jugable y en muchos formatos y no solamente en Magic Arena sino en formatos más antiguos. Yo creo que la carta es excepcionalmente buena y creo que va a haber bastante juego. Por 4 instantáneo exilias 3 cartas de tu top del mazo y los dejas boca abajo, ocultos, que nadie los vea. y luego exilias las 3 primeras cartas del mazo no, primero, espérate, perdón, las primeras se exilian boca arriba y las otras 3 boca abajo, ¿vale? Entonces, tú puedes mirar las cartas de cada montón y... espérate que me estoy viendo fatal. Y luego, mira las cartas de cada montón y luego pon un montón de tu elección boca arriba, ¿vale? Ah, no, pones todas boca abajo, ¿no? Es que lo estoy diciendo mal. Pones todas boca abajo y revela sus unas. Es que lo estaba leyendo mal, perdón, mi propia carta la estoy diciendo mal. ¿Sabes lo que pasa? Que como sé lo que hace, en lugar de leerla, lo estoy un poco mezclando con lo que sabía que hace. El caso es que el rival va a ver 3 cartas boca abajo y 3 cartas boca... Vale, resumen, el rival ve 3 cartas boca abajo y 3 cartas boca arriba. Y el rival elige uno de esos dos montones y te lo pone en la mano y el resto al cementerio. Entonces, es una... es una carta muy molona porque es muy psicológica. ¿El rival qué va a ver? ¿Va a ver las buenas o va a ver las malas? ¿Qué habrá en lo que está oculto? Me está enseñando estas 3. Y hay que pensar que no solamente me pone unas en mano. Es que es muy compleja. Esta carta es muy, muy compleja. Difícilísima jugar porque no solamente las que dije te las pone en la mano. Es que las otras van a ir al cementerio. O sea, imagina que le muestras 3 cartas de cementerio muy buenas y otras 3 ocultas. ¿Qué te va a dar? ¿Las ocultas? Es que a lo mejor las ocultas son incluso mejores. ¿Pero qué va a hacer? ¿Te ponen en el cementerio las 3 que está viendo? Si son de cementerio, ¡ojo! Será la última carta que presentarás, dice Dark Hole. Le digo que tampoco me importa porque sinceramente a mí me supone un perjuicio al canal. O sea, si yo vivo de esto y ese vídeo tiene la mitad de visitas de lo normal, ahí me viene hasta mal. O sea, la próxima vez yo ya les voy a decir que no me interesa. Que a mí no me interesa hacerles publicidad gratis y encima para tener la mitad de visitas en el vídeo. Porque las otras que presenté que fueron de Baldur's Gate al principio del verano, igual, el vídeo con la mitad de visitas. Pregunta Will, ¿es mejor esta carta que Factor Fiction, realidad o ficción, una de las mejores robacartas de la historia? A día de hoy ya la Factor Fiction ya no es lo que era al principio, pero la Factor Fiction cuando salió en esos primeros años fue el robacartas definitivo. O sea, era bestial, era tremenda. Y esta recuerda muchísimo a esa Factor Fiction. Ha llovido mucho desde entonces y han pasado muchos años y ya los robacartas de este estilo yo creo que ya no son tan buenos. Creo que la carta es mejor que la Factor Fiction, yo creo que es mejor que la Factor Fiction, pero no creo que sea... El momento actual no es tan propicio para esta carta, ¿no? Verá juego. Esta carta va a haber muchos juegos en otros formatos, así que tranquilos que la carta es muy buena. Javi, Javi, gracias por ese follow, bienvenido, venga, seguimos, que me enrollo muchísimo. Acróbata de la zona mortífera por 3 es un 3-2 que cuando ataque puedes sacrificar otra criatura o artefacto y si lo haces, la acróbata de la zona mortífera gana la habilidad de volar hasta el final del turno. Carta mediocrísima es una carta diseñada para limitado. Por 3 es un 3-2 y puede llegar a ganar volar si hace falta en una situación de partida concreta. El limitado no es mala del todo porque ya digo, es una común que por 3 es un 3-2, es de relleno para el mazo, está bien, es decente, es suficiente. Si no tienes cartas mejores, la puedes meter y puede llegar a ganar volar en un momento puntual para ganar una partida, por ejemplo, pero para construir y es terrible. Aunque es soldado, el mazo de soldados es una posibilidad para esta colección. Sombra de la miseria, creo que esta carta la vi en un spoiler, me lo tragué por ahí por Twitter. Por 2 es un 2-2 que si una criatura que controla el oponente fuera a morir en vez de eso, la exilia, tiene una habilidad de estas que pues como el Kumano, el grabado de Kumano, el de Kumano contra Kakazan, hace esto mismo, que las criaturas cuando van a morir del oponente se exilian. Bueno, eso no importa, lo importante es que pagando uno gana más uno más uno hasta aquí en el turno. Hace muchos años, en Magic, hubo una carta que se llamaba Nantuko Husk, puede ser, no, Nantuko Husk no, la sombra Nantuko, la sombra Nantuko por 2 era un 2-1 que por un mana negro ganaba más uno más uno y esa carta durante esos años que estuvo en Standard y en el antiguo extendido que se llamaba el formato y ya no existe, fue una de las mejores cartas de esos años porque por 2 tenías un 2-1 que se podía hinchar hasta 4, 5, 6, lo que fuese, pero eso quedó muy atrás en el tiempo. Esas cartas ya no son tan buenas como eran antes. Dacer Oder, gracias por el follow. La sombra Nantuko, sí, efectivamente, pues es una sombra Nantuko mejorada, efectivamente, porque la sombra Nantuko exigía mana negro para su habilidad, solamente aguantaba uno y no tenía lo de exiliar. Y ya os digo que a día de hoy esta sombra de la miseria seguramente no vea demasiado juego porque yo creo que ahora mismo en el mismo coste 2 en el color negro creo que las cartas que hay de criatura son mejores que esta. Más versátiles, con más posibilidades o lo que sea. De Tormento, efectivamente, era de Tormento la sombra Nantuko. ¿Creéis que esta carta puede ver el juego? Es que yo, a ver, mi corazón quiere decir sí, pero mi cerebro me quiere decir que no, que a día de hoy ya no es lo que ocurría antes. Hay que invertir mucho mana para que la criatura sea realmente peligrosa. Y a día de hoy el tiempo perdido es que ha cambiado mucho Magic en tantos años, ¿no? Y de hecho creo que ha habido esto ya ha habido alguna criatura de este estilo, ¿verdad? Ya ha habido algún 2-2-2 que se hinchaba de esta manera y no se ha jugado. Me suena que ha habido alguna vez, ¿verdad? La habilidad estática es interesante pero no es suficiente para ello, ¿no? Claro, en Monoblack Agro, sí, pero creo que es mejor el subestimado de Nath que esta carta y no sé, yo no creo que va a haber. En Monoblack Agro podría haber juego, efectivamente, podría llegar a haber juego. Veremos qué pasa con el tiempo. La carta tiene un potencial enorme, como os digo. En su momento, hace muchos años, fue top. Dominó su estándar totalmente, el estándar del bloque de Odisea y de Invasión y se jugó incluso en el formato extendido que era como el actual modern, fue una carta muy buena pero ya ha habido cartas ingresos a esta en años recientes y no han visto juego. Por eso, el cerebro me dice que esta carta quizás se quede en el cajón. Instante de desafío por 3 instantáneo, más 2, más 1 y vínculo vital a una criatura hasta el final de turno y además robas carta. Oye, pues es un truco de combate que da buenas cosas. Más 2, más 1, vínculo vital, robas carta y aún así no se va a jugar en construido. Estas cartas, este tipo de truco de combate en construido nunca ven en juego, ¿vale? Incluso ni robando la carta. Es muy caro además, 3 de mana. Si fuese por 1 mana, sí, pero por 3 de mana ya no. Pero ojo, esta carta en limitado es bastante interesante. Algo de juego verá en limitado. Nadie se queda atrás por 5 con juro que te cuesta 3 menos si hace objetivo a una criatura. Te coste 3 o menos. ¿Por qué no? ¿Sabéis una cosa que me acabo de dar cuenta? Bueno, me acabo de dar cuenta no. Me llevo dando cuenta mucho tiempo, pero este texto me va a venir genial. ¿Os dais cuenta de que este texto ocupa 4 líneas y tiene como 20 o 25 palabras y podría ocupar la mitad de espacio? Podrían poner quitar el T, ¿vale? O sea, cuesta 3 menos si hace objetivo a una criatura de cuesta 3 o menos. Has quitado la mitad del texto diciéndolo como yo os lo he dicho. Y creo que no perdería ningún tipo de precisión en el vocabulario. Bueno, regresa la carta de que otro objetivo de tu cementerio al campo de batalla. Vale, pues tenemos un reanimate de coste 5 que puede costar 2 para criaturas pequeñas de coste 3 o menos. Hay una carta muy parecida hasta en color blanco que cuesta 2 y que recupera criaturas pero también artefactos de coste 3 o menos. La gracia es que la otra es blanca. En el color negro es muy habitual los reanimators. Sí, no, esta carta no creo que vaya a ver el juego. O sea, el color negro históricamente ha tenido muchos reanimadores pero los buenos han costado como mucho 4. Como mucho. Como mucho han costado 4. Ya los de coste 5 no recuerdo ahora mismo ninguno que realmente haya visto el juego que sea simplemente un reanimate. Sin más ventajas. O sea, sí, si es un reanimate y le da prisa volar, arrollar y robas 3 cartas, sí, claro. Pero así plano por 5 reanimar. Remordimiento abrumador por 5 instantáneo que te cuesta no menos lanzarlo por cada criatura en tu cementerio y exilia criatura o planeswalker. Este removal a ver, puedes llegar a jugarlo por un mana negro en el mazo adecuado. Este remordimiento abrumador no existía. ¿Esta carta existía? ¿Puede ser? El caso es que esta carta remordimiento abrumador no creo que del salto ha construido. Es cierto que puede jugarse muy barata por un solo mana negro incluso pero no es fácil tienes que tener muchas cartas en el cementerio y eso no va a ocurrir en los primeros turnos de la partida. Sí que es una carta más bien, creo, diseñada para limitado. Me suena que esta carta ya existía que es una redirección a lo mejor me estoy equivocando y hay otra parecida y tal pero una carta para limitado. Construido aunque pueda parecer interesante y ojo podría llegar a serlo pero es difícil sobre todo en los primeros turnos de la partida turno 1, 2, 3 nunca la vas a poder jugar por 1, 2 o 3 de mana en esos primeros turnos va a ser muy complicado. Dilema doloroso creo que hay removals más baratos que cuestan siempre 1 o 2 y que van a hacer un trabajo similar por eso al final esto dilema doloroso por 5 encantamiento raro siempre que un oponente lance un hechizo ese jugador pierde 5 vidas a menos que descarte una carta. Estas cartas son malas esta es la típica rara que la ve un niño o la ve un novato de magic y dice me voy a montar un mazo de dilema doloroso y juegas el dilema doloroso y el rival dice vale pues lanzo un hechizo y pago 5 vidas te gano la partida después o bueno me sobran cartas me descarto una carta al final de hecho la opción de elegir si pagar 5 vidas o descartar una carta lo que quiero decir es que pagas inviertes muchísimo mana en un encantamiento que puede que no afecte al rival porque tiene 20 o 25 vidas porque tiene 6 o 7 cartas en mano y tú has perdido una carta y el rival a lo mejor no está perdiendo prácticamente nada y has perdido muchísimo tiempo es carísima efectivamente como dice Will en el chat cuesta 5 la típica carta de memedec por las risas pero que luego nunca funcionan os lo aviso para que sepáis que esa carta no funcionaría supongo a lo mejor luego la carta más alta de la tradición no lo creo fractura de la piedra de poder por 2 conjuro como costa adicional sacrificas artefacto o criatura y destruye criatura o planeswalker estas cartas son buenas en limitado y en construido te podría decir que es una carta que sería jugable en construido si en lugar de conjuro fuese instantáneo y si actualmente en construido hubiese un mazo sacrifice que sacrificar cosas fuese bueno pero como creo que no va a haber nada sacrifice no es un conjuro que vaya a haber juego mega topo mega topo voraz pero que es esto por 4 tenemos el topo más mega del mundo por 4 es un 2-3 es una común vale o sea que no nos vengamos muy arriba cuando entra en juego mueles 3 cartas o sea es decir tiras 3 cartas de tu top del mazo al cementerio y puedes poner en tu mano una carta de criatura de entre ellas vale no está mal está por 4 es un 2-3 te pone una carta en mano del cementerio una criatura después de morir 3 y si no lo haces le pones un contador más uno más uno ah vale este es un ciclo ya lo vimos en el color blanco lo vimos en el color azul y este es el de color negro que son cartas que muelen cartas del tu mazo te ponen en mano un tipo de carta concreto en este caso de criatura pero si decides no hacerlo o no hay criatura le pones un contador más uno más uno esta en particular yo creo que es una carta más para limitado que para construido porque sus estadísticas son muy flojitas y ponerte una criatura en la mano tampoco es que sea la bomba precisamente así que nada no creo que sea una carta jugable en construido es más bien para limitado en cambio el azul si me gustó para construido por ejemplo y la blanca ahora mismo ya no me acuerdo de cual era vigilancia Zran por dos encantamiento siempre que una o más cartas de artefacto o de criatura dejen tu cementerio durante tu turno que dejen tu cementerio o bien porque van a tu mano o al mazo o se exilian vale hay diferentes formas de que unas cartas dejen el cementerio le pones un contador más uno más uno en la criatura objetivo que controlas esta carta es muy rara y me da muy mala espina porque me hace pensar que hay algún combo siniestro detrás de ella o sea como a ver algún combo o alguna sinergia se podrá sacar eso no lo niego seguramente incluso en el canal traigamos algún día algún mazo con vigilancia Zran alguna locura friki extraña o lo que sea pero ya os adelanto que esta carta no es buena que no es muy buena porque requiere que tengas criaturas en mesa requiere que saques de alguna manera artefactos o criaturas de los cementerios durante tu turno de tu cementerio únicamente es decir como que tiene muchos requisitos y es una carta que mientras tanto es una carta muerta en mesa que no hace nada la juega si no hace nada tiene que cumplirse una serie de condiciones tener que durarse una mesa para poner los contadores más uno más uno poder sacar cartas del cementerio de alguna manera o sea durante tu turno muchas pegas y al final no acaba funcionando si mira con el under digamos no es razón suficiente el subestimado tenaz la existencia de una carta buena para llevar una carta mal como esta ¿cuántas veces animas? ahora pregunto ¿cuántas veces reanimas un subestimado tenaz a lo largo de una partida del cementerio? una o dos veces no más y le pones un cotador más uno más uno ¿a qué? un seoldred que ya es un 4 o 5 toque mortal no, o sea quiero decir es que pensando para estándar no es una carta que aporte nada realmente esto traxodemonio traxodemonio por dos es un 2-2 demonio obviamente pagando tres girándolo y sacrificando otra criatura de artefacto robas una carta esta carta este traxodemonio es bueno para limitado construido es lentísimo es muy caro el coste la habilidad no es mala porque para mazos sacrifice sacrificar cosas es bueno pero cuesta tres girarlo y por dos solamente es un 2-2 es una carta diseñada para limitado y en limitado es bueno estas cartas son buenas en limitado ¿por qué? porque va a ser inevitable que durante una partida tus criaturas o artefactos acaben muriendo pues si tienes tres de maná y un traxodemonio enderezado siempre vas a poder sacrificar ese permanente para robar una cartita y en limitado estas cartas se agradecen y además es un oso por dos es un 2-2 es una carta que de relleno está bien asalta trincheras por cinco es un 4-5 mientras hayas robado dos o más cartas este turno tiene toque mortal y vínculo vital es una carta demasiado floja para construido porque por cinco solo es un 4-5 y que su condición es complicada de cumplir para dar unas cosas que tampoco son tan importantes en construido ahora bien en limitado está interesante por cinco un 4-5 en limitado está bien con un pequeño extra toque mortal y vínculo vital puede ser bueno en limitado así que bueno no buena carta para el limitado llegamos llegamos a los artefactos leo un poquillo ahí por ahí el chat por si hay alguna cosa parece que no llegamos a los artefactos que han vinculado al color negro porque tienen tienen algo relacionado con el color negro o son negros vamos lo que sea segador de asno por dos es un 3-1 que cuando ataca exilias una carta a un cementerio objetivo y tiene de sentar a dos esta carta es decente ¿no? o sea quiero decir me sorprende y una carta incolora que puedes jugar en cualquier mazo y pega 3 o sea es agresivilla además tiene una habilidad decente de exiliar cartas de cementerios la veo jugándola de banquillo en emparajamientos de control contra control ¿sabéis que te pasa? tras la primera partida un mazo de control contra otro mazo de control se suele quitar todos los anticriaturas pero suelen tener sinergias de cementerio muchos mazos de control así que hace uno segundo turno segador y toma Pim te empieza a pegar 3 entre estas que has quitado las anticriaturas y te estoy exiliando tú no sé qué no es mala esta carta dice Deborah Kaos también que le parece muy buena no es una carta rota ni poderosísima ni nada de ese estilo pero ojo es que es incolora la puede jugar cualquier mazo es un 3-1 y adicionalmente tiene la habilidad de desenterrar que es una habilidad buena para hacer al menos un ataquito y exiliar algo es decente o sea en la monoblack por la licántropo no 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 vayamos tan arriba por la la ¿cómo se llame es? la que la 3-3 por 3 creo que es bastante mejor que esta pero puede acompañarla bastante bien y además que esto lo puedes jugar en monoblack o en monored o sea la carta es decente pero está bien buena carta sí aparecido de arcilla por 1 es un 1-2 que entra en juego girado y pagando 3-2 puntos o sea lo puedes hacer por las veces que quieras regresas el aparecido de arcilla de tu cementerio a tu mano vale esta es la típica carta no es la primera vez que vemos una carta de este estilo ni siquiera la regresa al juego o sea la carta es mala si la regresas al juego podríamos empezar a hablar pero regresa tu mano tienes que volver a jugarla un poco rollo es una carta que ni siquiera en limitado la veo demasiado demasiado buena la regresa solamente del cementerio la mano qué pena os imagináis que la regresase desde cualquier parte desde el cementerio o desde el juego yo que se podría dar un poquito más de fuego nada es una carta bastante flojilla y yo creo que ni siquiera en limitado la veremos mucho o quizás sí quizás en limitado como bloqueadora eso la intrusa del cementerio gracias usuario mediocre buenas noches bueno garra excavadora por 2 la criatura equipada obtiene más 1 más 0 y amenaza por cierto se juega por 2 se equipa por 2 más 1 más 0 y amenaza y siempre que una criatura entre en juego desde tu cementerio le puedes anexar la garra excavadora obviamente esta carta para construido pues no es es una carta demasiado floja la habilidad de amenaza en construido es poco relevante más 1 más 0 en construido es poco relevante para limitado está bien para limitado es jugable pero en construido no es demasiado buena arado de guerra en vestidor vamos a ver otra carta de estas de prototipo me gusta mucho prototipo esta carta la puedes jugar por 6 y entonces sería un 5-4 o la puedes jugar por 2 y sería un 1-1 y al final que a vuestros es como si me decís que tiene estímulo para que quede claro nos toman por tontos a veces nos están diciendo que prototipo es una nueva habilidad en magic no es cierto bueno, sí, sí que es cierto porque hay un pequeño matiz que la carta es o negra o incolora pero salvándolo del color negro o incoloro esto es lo mismo que estímulo esta carta podría ser por 2 1-1-1 con estímulo 4 y con estímulo 4 ganaría más ganaría más 4 más 4 más 3 ¿vale? la carta de forma permanente o algo así o sea se podría redactar quiero decir de tal forma que la carta tuviese estímulo es lo que quería decir bueno la carta es mala ¿vale? esta carta no es para construido es una carta para limitado por 2-1-1 toque mortal es decente porque en cualquier bloqueo puede matar cualquier criatura del rival y luego por si es un 5-4 está bien es una carta para limitado no para construido es un estímulo inverso sí, algo así estímulo inverso sí en guillecarne spirexiano esta es la carta más cara actualmente así mirando precios de tiendas o de magic armar que tenemos mirado antes en magic físico en magic oficial digamos en mercado secundario es la carta más cara de la colección esta carta la he visto ya vi el spoiler y me gustó me pareció bastante buena no me parece que sea la mejor de la colección pero me parece buena esta carta la puedes jugar como un 3-3-3 o como un 7-5-7 lo que tú elijas lo que siempre tiene es amenaza y vínculo vital y además tiene rebatir o sea el rival puede no puede o sea si el rival le hace objetivo rebatir es si el rival le hace objetivo con un hechizo o con una habilidad el dicho hechizo o habilidad se contrarresta a menos que pague adicionalmente lo que pone aquí una cantidad de vidas igual a la fuerza de engullecar en espirexia no se tiene rebatir pagar 3 vidas resumiendo o rebatir pagar 7 vidas en el mejor de los casos como digo es una buena carta por 3-1-3-3 amenaza vínculo vital con un rebatir pero creo que lo que acabamos de comentar hace un momentito la intrusa del cementerio me parece que es mejor que esta carta la intrusa del cementerio está muy rota ojo el intrusa del cementerio es que es una de las mejores criaturas de estándar actualmente y este engullecar en espirexia me parece buena carta pero no se si la gente se ha venido demasiado arriba con ella osea es una buena carta verá juego ojo cuanto juego creéis que va a ver esto es que tiene competencia muy fuerte ahora mismo en estándar no lo se por cierto muchas gracias a mutenrow por ese follow bienvenido osea la carta me parece muy buena algo de juego por narices tendrá que acabar viendo esta carta porque no es nada mala pero tiene mucha competencia no se yo si es tan buena como la gente cree transmutado latigo cortante tiene que haberle puesto tilde la bueno por 2 es un 3-1 que no puede bloquear y ojito porque es una criatura artefacto que es zombie y que además es rara osea tiene una mezcla de cosas un poco extrañas por 2 un artefacto 3-1 no puede bloquear zombie hay muchos zombies que no pueden bloquear eso si que es cierto y además es criatura artefacto puedes pagar 6 y regresas el transmutado latigo carne de tu cementerio al campo de batalla con un contador más uno más uno sobre él te cuesta 4 menos activar esta habilidad si un oponente controla 4 o más tierras no básicas vale osea por 2 de mana lo puedes devolver del cementerio al juego con un contador más uno más uno esta carta es buenísima verdad esta carta es buena ah mira una cosa que está diciendo bytecoin en el chat que yo no he tenido en cuenta ni he comentado en ningún momento y es esto este tipo de cartas las cartas de prototipo la carta es el engullecar en spirexiano y cuesta 7 de forma oficial vale osea aunque lo juegues con prototipo aunque lo juegues pagando 3 la carta realmente tiene coste 7 vale entonces si lo blinqueas es decir si tú lo juegas por 3 lo sacas del juego y lo vuelves a meter vuelve al juego con el coste 7 y como un 7-5 vale eso es cierto que no lo he comentado no lo he tenido en cuenta no se me haya ocurrido ese detalle es un detalle relevante a tener en cuenta para mejorar la carta o lo que sea menos mal te voy a decir una cosa menos mal que el color negro precisamente es el color que no blinquea nada no tiene ninguna habilidad de blinquear de sacar y meter el azul y el blanco sí pero el negro no pero sí, sí, es cierto, es cierto sí el momán lo comentó hace mucho rato y no lo pillé leí que habías puesto no sé qué de blinquear y yo dije yo sí, sí, claro si blinqueas todo bueno y luego ahora que lo ha dicho bytecoin es que ya lo ha dicho diciendo que vuelve de esa manera claro yo en ese momento no me di cuenta pero el momán sí también lo dijo hace mucho rato y yo pasé del tema estábamos hablando del transmutado este es bastante bueno porque es muy fácil que un rival tenga cuatro tierras no básicas en mesa prácticamente cualquier mazo incluso los monocolores es muy fácil que tengan cuatro tierras no básicas y regresarlo del cementerio al juego así por todo el morro dos de mana con un contador más o más uno o sea como un 4-2 a velocidad instantáneo o sea ya un mazo con sinergias de cementerio sería brutal no esta carta alguna pega con ella sí claro o sea efectivamente lo del prototipo no es exactamente lo mismo que un estímulo pero suena bastante a ello tiene muchas cosas que recuerden a ello la carta es muy buena el transmutado el ático cortante mazos agresivos supongo que lógicamente con el color negro es cuando van a brillar porque si no no tiene tampoco mucho sentido la carta es decente para mazos agresivos por negro es buena no voy a decir que sea muy buena pero voy a decir que alguna posibilidad de ser jugada en mazos negros agresivos pues tiene tiene una habilidad muy interesante y muy versátil además para sinergias de cementerios y cosas del estilo iracundo chetarreño por 4 es un 2-2 que cuando entras en juego robas carta y pierdes vida anda esta carta es una versión del pirexiano un pirexiano que no me acuerdo como sea ahora mismo que por 3 2 genéricos y uno negro era un 2-2 al entrar en juego robas una carta y pierdes una vida y es una carta decente para limitado y para pauper por ejemplo creo que insuficiente para estándar porque yo creo que en los estándar últimos cuando ha habido esa carta cuando ha estado presente esa carta no se ha jugado y esta es por 4-1-2-2 con desentrar 4 creo que esta carta es una carta para limitado en limitado vas a robar un par de cartitas te va a dar un par de ataques de bloqueos o lo que sea y vas a perder un par de vidas con ella pero para limitado está bien para construir es demasiado lenta y floja altar de transmutación por 3 artefacto que es infrecuente por cierto y por mana negro y girarlo y sacrificar una criatura agrega 3 manas incoloros el simbolito del diamante este es el mana incoloro va a sacrificar ah es el altar de Ashnod el altar de Ashnod hacía algo funcionaba de una forma similar a esta carta el famoso altar de Ashnod original que por cierto Ashnod ya lo hemos comentado antes que está en esta colección abieras gracias por el follow y la otra opción es que por 2 girarlo y sacrificar una criatura creas un token 3-3 de zombie habilidad que solamente puedes activar como conjuro no me parece nada mala esta carta esta carta encaja en mazos tipo sacrifice y ojito con un transmutado latigo cortante de estos funciona también bastante bien si el rival tiene 4 tipos o sea 4 tierras no básicas quiero decir esta altar de transmutación creo que es buenillo creo que puede haber algo de juego en mazos muy específicos y eso con sinergias de cementerio sinergias de sacrificar cosas y tal ojo que puedes sacar mucho manada puedes sacar tokens no me parece nada mala esta carta puede llegar a haber juego y para terminar el color negro corona del transmutado rara equipo por 2 se equipa por 2 o por negro la criatura equipada gana más 2 más 0 y siempre que la criatura equipada muera robas una carta así este spoiler lo vi como de pasada y alguien lo quiso comparar con el Skullclamp con el engrampa cráneo un semi engrampa mira lo he puesto mi mamá ahí en el chat el engrampa cráneo yo diría que es sin contar Black Lotus o Moxes o cosas del estilo la carta que han sacado más rota de la historia de Magic rotísima de hecho Guti Guti sigues por ahí Guti se marcó un pedazo de 6-0 con un mazo que no había tocado en su vida o sea para un nacional para un clasificatorio para el nacional me acuerdo perfectamente si estaba por aquí Guti en el chat hace un rato a ver si sale por ahí otra vez porque me acuerdo que sacaron el Skullclamp del engrampa cráneo y sacaron un mazo de elfos con el engrampa cráneo cuando salió en Dark Steel fue si en Hacer Oscuro fue ¿no? el engrampa cráneo estaba mucho más roto que Oko Oko es Oko es un chiste en comparación con lo que era el engrampa cráneo los mazos observaban el mazo entero en el quinto turno con el engrampa cráneo bueno el caso es que el engrampa cráneo es una de las cartas más rotas y más desbalanceadas que he visto en mi vida absurda ridícula bueno esto no tiene nada que ver con un engrampa cráneo que lo sepáis la corona del transmutado sí que puede tener sinergias de hecho la corona del transmutado tiene sinergia con el altar de transmutación tiene sinergia con el gato y con el horno vale es cierto tiene ciertas sinergias pero está mucho más limitada a condicionantes externos que haya cartas que la acompañen en cambio el engrampa cráneo era cualquier bicho que aguantase uno robas dos cartas ya está pim pam pim pam era absurdo eso sí que era ridículo bueno entonces esta carta es verdad no es mala vale esta carta es buenecilla tiene sinergias muy buenas con bichos que puedas morir que puedas hacer morir que puedas sacrificar fácilmente vas a robar cartas extras o lo que sea como os digo no tiene nada que ver con un engrampa cráneo el Skullclam o engrampa cráneo era una carta que daba más dos menos dos a una criatura y robabas dos cartas cuando esa criatura moría así que automáticamente la equipabas creo que se jugaba por uno y se equipaba por uno es que era ridícula se jugaba por uno y se equipaba por uno la equipabas en un bicho que aguantaba uno y robabas dos cartas ya está y así todo el rato con elfos de anowar además en aquel estándar había elfos de anowar había mogollón de bichos buenísimos que aguantaban uno era más uno menos uno pues me da igual más uno menos uno mataba elfos de anowar mataba da igual porque era para bichos que aguantaban uno efectivamente si todos los bichos aguantaban uno es lo que no fuese más uno menos uno ya es que si fuese más dos menos dos no se podría equipar casi en nada más uno menos uno me da igual había elfo de anowar creo que había elfo de los bosques el que busca un bosque del mazo y lo pone en juego o como se llama aquel elfo el budelfo como se llame había mogollón de elfos y había mogollón de bichos que aguantaban uno encima que al morir hacían cosas y hacías Skullclan pim pam pim pam me robó ocho en un turno te robabas seis ocho cartas y además los bichos al entrar en juego hacían cosas al morir hacían cosas tuvieron que prohibir la carta muy rápidamente con el mid recover es verdad además estaba el mid recover en aquel estándar porque era el de mi rodín efectivamente elfo del bosque vale gracias bueno pues con esto tenemos el color negro el color negro me ha parecido bastante bueno bastante bastante bueno de momento además de hecho tiene yo creo los artefactos más golosos y las mejores sinergias de artefactos más que el azul y que el blanco me gusta mucho me gusta mucho el color negro creo que el color azul sigue estando un pelín por encima del negro pero el negro ahí a la zaga del color azul muy cerquita realmente ¿no?